Nos encontramos con Felipe Millar, campeón de la primera etapa del Chile Poker Tour de Valdivia. Primero felicitamos al campeón y ahora le queremos preguntar qué le parece el torneo, señor. Excelente, organización muy buena. Partiendo por el tema del hotel, o sea, yo no conocía el Rims Valdivia. Viene con mucho grado a conocer el hotel y conocer la ciudad, que hace muchos años que no venía. Así que, desde el momento que llegué, ya estaba muy conforme. Aparte del torneo, ya sabía más o menos la estructura, así que ya sabía o venía preparado más o menos a desarrollar una estrategia que quiera aguantar. El torneo era largo. Pensé que eso sí que iba a ser mucho más jugador. Me sorprendió que solo hubieran 79 jugadores, pero con la recompra y lo badón se hizo un buen pozo. Así que, había una buena motivación. El tema de los premios era bien importante. Cuéntanos sobre tus jugadas claves durante la primera etapa del primer día y un pequeño resumen. Tuve de todo. Tuve de todo. O sea, tuve de manos que tuve que foldear. Manos donde iba arriba, perdía. Otra que iba abajo, ganaba. Choqueé dos veces par de reyes contra par de haces. Una la tuve que foldear, muestro par de reyes, me muestro en par de haces. La segunda subo, le resumen. Lo puse en par de haces. Veo la cantidad de fichas que tenía. Me costaba menos de la media de mi stack. Tuve que pagar con un par de reyes. Perdí una escalera, perdí un trío. Pero también tuve una otra parte. O sea, una mano que fue bien importante. Que me topé con Rodrigo Maclín. El cual me subió cuando yo estaba en Big Line. Yo lo echo veo para tratar de bajarlo. Me paga un par de reyes y yo tenía a Skyser. No recuerdo cuáles fueron las cartas, pero yo dije que yo las hice. Al frente al por mayor. Así que tuve de todo. O sea, se puede decir que la varianza se me tiene. Y en ese sentido, yo creo que me funcionó bien la estrategia. Gané hartas manos sin cartas. Que eso me permitió nunca estar muy torta. Por lo menos en el primer día. Pasé el segundo día con el promedio. Creo que era 120 el promedio y yo pasé con 118. Así que estaba bastante cómodo. Estrategia que te permitió llegar a la mesa final bastante bien. Y que no sé cómo fue tu visión sobre ella. Sobre los jugadores que la conformaron. Sí, o sea, justo antes de la mesa final, cuando veía que apretar, apreté. Empujé con manos que sabía que podía correr. Nunca he presentado las fichas con un par de cartas que le pusieron en mucho riesgo. O sea, sabía que si me pagaban, no iba tan abajo. Afortunadamente, tuve una muy buena racha de cartas. Cuando quedamos 12 jugadores, pasé de 200.000 fichas a 850. Segundo en fichas en la mesa final. Así que, súper cómodo. O sea, los jugadores que llegaron a la mesa final, ninguno estaba haciendo locura. Así que, por lo menos yo llegué muy cómodo. Y háblanos un poco sobre el HeadSup con Nicolás Cotín. ¿Qué te pareció el rival? Nada, o sea, Nicolás y mi compadre hace años. Llevamos mucho tiempo jugando juntos en Santiago. Él partió el año pasado jugando todos los torneos donde hubiera en el IVA. Y yo el año pasado no jugué. Este año he jugado harto con él. Hemos jugado harto el torneo. Nos ha ido bastante bien. Llegar al HeadSup es como un premio a la constancia que hemos tenido en estos últimos tres meses. Así que, feliz. O sea, más que nada, más que por haber ganado el torneo, estoy contento porque llegamos al HeadSup los dos. Eso es lo que me tiene.